Música Con el alcalde compartimos esta visión de ciudad completamente y hemos llegado a un acuerdo de mantener abierto el paseo bandera a el uso peatonal Estamos transformando esta ciudad, el casco histórico en un centro amigable al peatón y queremos seguir trabajando en este Santiago más humano este Santiago amigable con el peatón Queda mucho por hacer sin duda pero este es un paso importante En la calle bandera alguien me espera Tumba y 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 tumba ¡Gracias! ¡Gracias!